Música 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 Gracias a todos por estar aquí en primer lugar nuestro agradecimiento de amigos compañeros para el canciller Elías Agua que logramos que se entusiasmó con la idea de la inauguración del centro e incluyó esta parada en Madrid para para ser él pues como representante del gobierno bolivariano de la cancillería de quien depende este centro y viniese aquí y la inaugurase entonces nuestras gracias realmente cancilleres por este gesto de estar con nosotros en esta apertura que le da mucho realce por supuesto y que manifieste el compromiso del gobierno y de la cancillería con el centro y no hay duda de que este comienzo en España será un futuro que recorrerá todas las regiones de este continente nosotros tenemos la herencia del pueblo español nosotros hablamos la lengua que nos llevó a España además de tantas lenguas de nuestros pueblos indígenas nosotros tenemos una diversidad cultural extraordinaria que le dibujamos aquí en seis grandes regiones a quienes puedan recorrer detalladamente y que con el apoyo de todo lo que es multimedia y todos los equipos que hacen posible que lo que no está a la vista por esas líneas se puedan recorrer y conocer ampliamente a nuestro país estamos dando de alguna manera cumplimiento al espíritu de nuestra constitución de la República Bolivariana de Venezuela respecto a que Venezuela es una nación pluricultural también aprovechamos para alertar algo que estamos alertando por todo el mundo que es la amenaza que significa para la sociedad democrática venezolana un núcleo de la oposición que reiteradamente desconoce las reglas del juego democrático convoca a la violencia y juega a la desestabilización política de nuestro país pero es bueno que el mundo sepa que la sociedad democrática venezolana que es la mayoría del pueblo venezolano con sus instituciones permanentemente tiene que lidiar con sectores antidemocráticos que están fuera de las reglas del juego democrático y que viven en la línea de la violencia y la desestabilización la FAO reconoce que Venezuela es uno de los pocos países del mundo donde hoy prácticamente se puede decir que no existe un ciudadano con hambre y eso es el resultado de una revolución socialista mañana una periodista me preguntaba ¿cómo lograron ustedes eso con socialismo? con socialismo con humanidad con inversión social en lo más importante de una sociedad que es el ser humano sus derechos fundamentales a la alimentación que es el derecho a la vida el derecho a la vida no puede verse desligado el derecho a la alimentación y luego los derechos sociales económicos y culturales esto que estamos haciendo y eso que nos ha permitido así como hemos luchado contra el hambre y hoy nuestro pueblo no tiene hambre hemos luchado por rescatar nuestra identidad y nuestros diablos danzantes son patrimonio cultural y material de la humanidad ahí están si alguien quiere ver los dos o dos de los grandes logros de la revolución bolivariana que liderizó nuestro comandante Hugo Chávez y que ahora tiene al frente a ese gran compañero el presidente Nicolás Maduro es nuestros diablos danzantes y un pueblo sin hambre entre muchas y miles otras cosas que estamos haciendo con nosotros noslehás se de al pero acá existen el misleading el ивал cuando 빠�ed la